RCN. Buenas noches, atención. Tres militares venezolanos más acaban de cruzar la frontera huyendo del régimen de Nicolás Maduro. Se trata de un hombre y dos mujeres. Las autoridades colombianas ya les brindan protección y acompañamiento. Noticias RCN estuvo en el momento en el que ingresaron a territorio nacional. Carlos Albino, adelante. Hola, buenas noches. Cruzaron por este puente Francisco de Paula Santander. Lo que pudimos escuchar fueron unas detonaciones. Cuando nos dimos cuenta es que los militares leales al régimen chavista le disparaban a estos tres militares que estaban poniéndose del lado correcto de la historia, que estaban cansados de reprimir al pueblo. Veamos. ¿Cuál es su nombre? Miguel Tolosa, Miguel Tolosa. ¿Qué rango es usted? Recto Mayor de Tercera. ¿Por qué hoy hace esto? Me declaro el leal a Juan Guaidó, presidente. Nuestro comandante fue Juan Guaidó. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El gobierno quiere masacrar al pueblo. El gobierno quiere masacrar al pueblo. La orden es masacrar al pueblo. Sacaron los colectivos y sacaron los puestos de la calle para darle plazo al pueblo. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ese país no sirve. ¿Qué rango tiene usted? ¿Qué rango tiene usted? Tanto segundo de la Guardia Nacional. ¿Qué edad tiene usted? Disculpe. 23 años. ¿Qué pasa? ¿Qué orden es el edad? ¿Qué orden es el edad? Eso no sirve. Eso no sirve. Yo la estoy contra el pueblo. Yo la estoy contra el pueblo. Yo la estoy contra el pueblo. ¿Qué rango? No lo he pedido. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Permiso. Permiso. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Que me ayude. Cruzaron por acá, por este puente. Inmediatamente, cuando llegaron a este punto, lo que la gente hizo fue ayudarlos a terminar de cruzar. Llegaron hasta acá, los escoltaron y luego la Policía Nacional los llevó a mejor resguardo. Cuando logramos ver a estos tres militares, nos los acercamos, le consultamos y le preguntamos qué estaba pasando con cara de asustados todavía. Nos decían que la orden era reprimir al pueblo y se habían puesto del lado correctamente. Por ahora, esta es una transmisión de NTN24 y Noticias RCN. Vamos con más titulares del día.